Tomando algunos mates vos y yo Mi termo lo milagro y en la radio una voz La risa iluminándonos la casa, el corazón Tengo tanto que contarte Tanta vida mate a mate, tantos sueños recorridos Siempre está mi lumilagro en momentos muy queridos Tengo tanto que contarte Mi termo fue testigo